Venga gente, hoy vamos a volver a jugar al Pokerrogue, pero hoy vamos a probar el Daily Run, a ver qué tal se nos da. Yo he probado alguna partida, pero... y bueno llegué hasta el final, pero vale, sí, es completamente distinto, perfecto. Hitmonchan, bueno vamos a ver primero qué equipo nos han dado. Uff, lo de ayer tenía pinta de ser más fácil y de tener mejor pinta, eh. Vale, Fire Fang, Incinerator, vale, tiene movimientos de tipo siniestro y tal, tipo agua normal, me gusta. Uff, no está apuntando mucho. El de ayer tenía pinta de ser mucho más fácil y, eh, venga, pum. Vale, nos lo hemos cargado total, no quería ningún Bunky. Pero no me está gustando, ya está pintando más difícil que... que la otra vez. Pues vamos a quedarnos con... que haya posibilidades de que esto quiera. ¡Mira! Un Krogue, esto ya es algo distinto. Me vais a disculpar que compruebe que estamos grabando porque si no me pongo paralóico... Sí, efectivamente, estamos grabando y ya está así una tontería mirando. Vale, vamos a preguntarle... que es soberano movimiento horrible y le han dado así de primeros. Vale, no me lo he cargado, que es lo importante. Uno, dos, tres... Vale, un Krogon. Ya tenemos un Pokémon más interesante. Porque vamos, no sé a vosotros, pero a mí el equipo que me han dado la verdad es que no me podía gustar menos. Vale, estoy sufriendo, estoy pensando en cómo vamos a tirar esto para adelante. ¡Uy! El X-Charm. Vale, esto ya lo hace todo mucho mejor. Mienfu, 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 mienfu... Mienfu. Eh... Uf, venga. Hala, venga. Luego yo hago un golpe furia y nada, no le doy a nada. No... Tira dos tiros y si eso falla uno. Pero bueno, lo hacen los demás. Oye, mira, te reviento. ¿Ves? Yo, un simple colmillo ignio. Pues nada, que se lo come. Nada, y luego se protege. Esto empieza más complicado que el de ayer, eh. Venga. Pero ¿qué le pasa al niño? O sea, tiene algo por lo que tenga especialmente... Bájala... Ah, bueno, pues vale. Luego pega fuerte. Luego el bicho pega fuerte. Todo hay que decirlo. Vamos a capturar mienfu. ¿En serio? Tío, estás ahí. Estás en rojo. ¿Qué no? ¿Me quedan pokeballs? O sea... ¿Este va a ser el nivel durante todo el daily? O sea, ¿esto es el nivel de hoy? Jesús, ayer era mucho más fácil. Ayer te sacaba el Willfish y ya está. Vale, mira, he aprendido movimientos de tipo... Vale, Poison Festing, Flatternord, Rockkick, Town... Jesús, qué malos movimientos tienes, cariño, ¿no? Vale. A ver, tenemos que tener en cuenta que hemos tenido la suerte de empezar con... Un estúbul. ¡Un estúbul! ¡Ay! Pues esto será una cosa horrible, pero yo lo quiero. ¡Ay! ¡Qué mono! Vale. Venga, Saida, que eres lo único que persiste. Lo he dicho, que luego yo... A ver... A ver... ¡Tin, tin, 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 tin! Vale. Mi 500... Vale, me gusta. Vale, y ahora a ver si me dan algo para curar. Que ya de primeras debería yo resucitar. Quiero un Rare Candy, pero es que ahora mismo voy doblado. Necesito estas cosas. ¡Hala! ¡Hala! Anda, que me tocan a mí esto, también te digo. Bueno... No, este no. Water Pulse... Y vamos a ver si nos conseguimos encargar a este primero. Nah, que nos baja la velocidad. Tú no te preocupes, que es por si hay alguna posibilidad de que ganes. Ya se encarga... ¿Pero a este por qué falla? Tío, es un gran millorínio. No tiene tanto... Venga, ahí el otro tiene avalancha. Tío, es un colmillorínio. No tiene tantos motivos para fallar. O sea, no me fastidies. Es más grande que él. No sé si que vendrá él. Vamos a ver. Por lo menos está bajándome la velocidad cuando yo soy el último en atacar. Así puedo ver a ver. Tío, es que... Así no puedo. No. ¿En serio esto va a ser el tono del DEI? O sea... Help. I need somebody help. Vale, mira. Por lo menos se va a comer... El Mianfu los ataques. Vale, Saida. Como no me curen después de este combate, voy doblado. Y encima que ahora tienen otro Pokémon. ¡Hala! Bien fuego. ¿Un ataque tipo volador aprendes o algo? Porque si no estamos dos lados. ¡Qué suerte he tenido ahí! Bueno, mira, algo bueno. Tengo que quitarme la memoria. Tengo que quitarme la memoria. Vamos a probar. ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Oh, bueno! Mira, cinco. Ni tan mal. ¡Ah, bueno! No les veía yo usando también el Golpes Furia. Tengo que reconocerlo. Esto era para el mío, ¿no? Es que eso seguro que me viene bien, pero no lo voy a usar bien. Entonces... Vale. Necesito lo que es necesidad pura y dura. Si ya me toca con Stuffy... Si ya son mis últimos dos, es que... Pues Strain... Y Furyswipe... Y a ver qué tal sale esto. Uno, dos... ¡Dos! ¿Ves? Ah, vale. 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 Si curan después de este... Dos, tres... Vale. Si me curan ahora todavía hay una posibilidad de que esto salga adelante. Si no, no. Ah, mira. Se me abre un huevo. Así veis cómo va lo de los huevos. ¿Ves? Ahora sale un Horsi y ahora cuando lo quiera seleccionar en el modo normal me viene ya con un movimiento huevo desbloqueado. ¿En serio? No me van a curar de verdad. Voy dobladísimo, eh. O sea, si esto va así... Voy a tener que capturar a un mangui... No, por... Veo que lucha contra lucha no sirve tan mal. Así que... Sí. A lo mejor debería haber usado más movimientos de tipo lucha contra tipo lucha. No sabía yo que esto existía, se nos acaba de arreglar la jugada. Vale. De repente todo vuelve a ser bonito, precioso y maravilloso. Vale. Mienfu, vas a seguir tú. Igualmente. Hala. Es tu full fuera. Bien. Vale. De repente esto ha vuelto a cobrar vida. Volvemos a tener posibilidades, chicos. A ver... No. No me gustan los movimientos que hacen daño de vuelta a mis Pokémon. Lo siento. Vale. A ver... Red Candy. Vale, sí. Ahora sí. Mienfu, te vamos a averlevear a ti. Quiere ser que ha tenido un buen desempeño. No. Vale. Necesitamos que te cargues a esto. No. No me fastidies. Hala. Vamos a conseguirlo. A ver... Todo depende de ti, Sidak. Pues... Menos mal que todo dependía de ti, Sidak. Riven. Riven. Pum. Hala. Ahí ha sido una buena estrategia. ¿Ves? Ahí por una vez he tenido yo cerebro para hacer una estrategia... Fire Punch. Gracias. Mira, a ver... Haces que el pinja. ¿Que me podría haber quitado el taclet? Pues también. Ah, bueno, sí. Me voy a prender de los espacios. No pasa nada. Hebrто más... Bueno, pues el Nome of the Moltres del equipo va a volver a ser... va a volver a ser Hitman Shatter. A ver... Superpower. ¿Esto qué es? Ahora mismo no sé qué es esto. Es un movimiento de tipo lucha y este no tengo nada. ¿Qué estadísticas tengo? Confiaremos en que era atacante físico. Hariyama. Si el caso es que no... Venga, Thunder Queen. Padelizado no. Total, ya gana. ¿De qué te sirve bajarme la precisión? Vale, me refiero si me vas a ganar de un golpe a este bicho en cuanto puedas. Vamos a intentar hacer esto a lo desesperado. Obviamente no iba a funcionar, pero bueno, había que probarlo. A ver, con la de veces que ha... ¿Y por qué lo cambiaría? Porque la verdad es que no sabría por qué cambiar. Vale, bien, bien. Así me gusta. Y... Vamos a ver si lo capturamos y... Vale. El caso es que no lo quiero cambiar por nadie. Pues mira, no, no lo voy a cambiar. Que no, que no fuera. Y el caso es que no me gusta a mí mucho. ¡Ay, bien eso! Evoluciona, por favor, te necesito. Mira, aquí ya lo tenemos siendo más útil, por favor. Vale. De la marca sube. Cropon también sube. Sucker Punch, gracias. Eso. Aprendí movimientos útiles. Sucker Punch era tipo... No sé ahora mismo cuál era Taunta, así que como no... Para no entenderlo mejor algo que sí que entiendan. Vale. Aquí en revivo. Ajitmon chat. Uy, ajitmon chat. Esto. Vale. Si consigo... Capturar esto sería muy bueno. No sé si me lo voy a cargar probablemente por 4. Ah, sí. Es un Kidlia. Querría capturarlo. Atacantes. Vale. 1, 2, 3, 4... Perfecto. Y ahora tengo dos oportunidades para capturarlo porque no van a aguantar más. Ah, no. Una, una. Tengo una. A ver, después de esto se cura. Mejor no me la juego. A 3 de vida de perder esto. Nos hemos quedado, eh. Mira, otro que se ha abierto. A ver qué queda ahora. Eskido. Qué mal. A ver, qué más. Oh, Maskip. Ahora puedo empezar con Maskip con movimiento bobo. Bien. ¿Cuál es? Bullcap. Vaya. Y... Litten, Litten, por favor. Tengo un movimiento más útil. Gracias. Parting Shot. No sé qué movimiento es ese. A ver... Wingu. Qué mal. Bueno, cuántos tenía por abrir, de verdad. Vale. Rock Slide por lo menos se crea más útil. Bueno, sí. Vale. Pero, ¿cuántos huevos tengo que abrir? Bueno, ya, ¿no? Que yo encantado, pero vamos... Yo creo que esto es aburrido. Yo no tenía tantos huevos que abrir. Es Corbuni, vale. Vale, ahora sí. Vale. Quiero ese Haunter. No dar un Maca, ¿no? Vale, bye. Tendría que haberlo hecho al revés. Pero bueno, ahí va. Es mi experiencia para todos. Si tampoco he sabido por qué cambiarlo todavía, así que... Pues sí. Venga. Qué ganas de que evoluciones a dar manita. Y yo lo siento, pero el Jam Mask este no lo quiero. Yo quería el... Ah, está deshabitado. Ya sé que no acepta y... Venga. Yo quería el Haunter. Vale. Pues justo estos no me apetecían ninguno, la verdad. Un Dude School. Me encanta, pero la verdad es que creo que no es especialmente útil. ¿Cuánto tiempo voy a estar deshabilitado? Que me lo he dejado solo porque tenía un movimiento de tipo siniestro. Vamos a ver... A ver si van evolucionando cosas en este equipo, eh. Oh, Rock Sly. Esto me renta. Sonará bien la policía, ¿no? Que es fuerza bruta el super power, ¿no? ¿Está deshabilitado ya el morder? Gracias. Me acaba de intentar quemar el único Pokémon del tipo de juego que tengo. Gracias. A ver si subimos todo el nivel. Muy bien. Pero vamos evolucionando. ¿Una Ultra Ball? Vale, sí, cinco Ultra Balls. Vale. Lidwig, tú a lo mejor me podrías convenir. Si solo vives, te capturo. Que no sé cuántos me van a interesar, pero bueno. ¿Y a ti por quién te cambio? Ya tengo otros de tipo lucha. A ver... Venga, Lidwig. Que no esté muy doblado. Venga, Wesley. Que si eres... Tal no... No creo que tengas un Pokémon. Fire Punch. Ah. Ese cambio no me ha gustado. Pero... Vale, él es más rápido que yo, pero no ha usado rapidez. Si hubiese usado a Cayette estaría en... No, de serio es problema. Pero bueno, no sé de eso. A ver... The Wears... Scylac... Hitman-chan... No, y maldición no me interesa, así que perfecto. Vale, ¿qué más me sacas? Es Missile. Ah, pero es lucha... He luchado en el nuevo. Igualmente. ¿Pero por qué falláis? O sea, nadie acierta un ataque en este juego. Es que no lo entiendo. ¡Hala! Pues nada. Lo voy a matar afuera. ¡Oh! Justo evolucionado. ¡Mira! ¡Narmanita! ¡Justo a tiempo para morirte! Vale. ¿Hameda? No, no. ¿Esto qué era? Esto era... Machada creo que es en español. Mejor velocidad. La mitad es de las estadísticas. No, no. No, no. No, no. No, no. Igualmente, Scylac, aunque sea el único Pokémon del tipo Agua que tengo, debería quitarme lo que es un Scylac. Vale. Al final la armónica antes de morir vas a ser útil y todo. El resto esto está compensando el veneno de bien. Y luego te revivo, lo prometo. Perfecto. ¡Pum! ¡Hala! Mejor el 37. Si alguien más quiere evolucionar estamos abiertos a que alguien carrilee un poquito también. Nunca sé que es bueno. Daremos también lo bueno. A ver, vamos a ver si tiene un ataque de tipo fuego o si tiene un aplasado. Se me afecta. Se me afecta. Se me afecta a todos lados. Me afecta a todos lados. Me afecta a todos lados. Un ascoas. A ver qué puños tenía. Puñazo. Se me ha olvidado que tenía el equipo. Si no lo habría usado antes. Eso. Megapunch. Me... Ah, que es tipo normal. Pensaba que iba a ser algo rollo puño. Venga, Saida. Que evoluciona. Que por lo menos estés evolucionando. Si, total. Te voy a cambiar en cuanto encuentre algo así útil. Hola, Golda. A ver si te conviertes en Toxicroak ya, eh. A ver, ¿tú qué me das? Pues basura, la verdad. Pero habrá que revivir la garganta. ¡Oh, Gimmie Goal! Daba por hecho que estas cosas no estaban. Es verdad, se me olvida que está la novena también. A ver. Perfecto. Pues oye, Gimmie Goal... Me gusta. No sé si es el mejor Pokémon del mundo, pero bueno. No. Como puede. ¡Tiene que serlo! Me ha esquivado ya tres Ultra Balls estando a uno de vida. Ah, que tiene. Mira, lo voy a cambiar por Golda, pero... Pero vamos, no sé si estoy tomando una buena decisión. Porque vamos, no... No estaba apuntando bien el cofrecito. Me voy a curar. Que aquí tiene pinta de que... Como no quiere... ¡Ay, Onyx! Ah, pues a Onyx también lo quiero. Mmm... Tum, 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 tum. ¡Hala! Ya me están ofreciendo un poco de moedas. ¡Hala! Y ahora ya estoy en la duda. Porque lo cambio bueno. Ya tengo un poco de moedas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. A ver... A ver... Más helices... Ah... Bueno. Vale. Vale. Ah, sí me gusta. Vale. Tú vas a hacer... Puño fuego a los ames. Y tú vas a hacer... Brutal swing a los dos. Se me ha olvidado. ¡Pum! Vale. 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 Ah, que también has que traje un moedas. Ahora te prometo que te curo si me dan algo... Bueno, no lo voy a prometer. Vamos a ver... Caramelo raro, por favor. Caramelo raro. Venga. Venga. Bueno... 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 Sí. Me voy a poner a dar a manito en otra vez. Que frente a los tipos de fantasma me va a ir mejor. Nada, he hecho como muy poco daño. Pues voy doblado. Como no se... No está flinchet, ¿no? Cuando no os conviene no está flinchet. A ver... Brutasión. ¡Pum! ¡Hala! ¡Adiós, Back of Agribus. Hitmonchan... Combate cercano era esto. Es que no me gusta el close combo. No me resucita por haberle subido los proceses un poco... ¡Contra Santina! ¡Ah, está impresionante! Sin esto, por hecho, es el único momento bueno contra esto. Vale. De momento apuntado. Bueno, no también. ¡Pum! ¡Qué gran estrategia, Fantina! Oye, no te la voy a poner en mí. ¡Pum! ¡Gracias! Por favor, que con tanto Pokémon en su primera evolución ya me estaba preocupando. A ver, lo de me aumento seguro que es algo una estrategia rara y me está preocupando. Vamos rápido. ¡Cazazo! Eso, tú también evolucionas, gracias. Todos contra Fantina. Muy buen momento, la verdad. Ya a ver cuando me sale una piedra de noche y lo evoluciono. ¡Pum! ¡Pum! Vale. Vale. Vamos a intentar atacar rápido. Vale. ¡Pum! Ah, bien. Me gusta que caminéis. El peor cambio de la historia. Y encima ahora va a atacar segundo. Bueno, gracias, Fantina. O sea, yo a tus estrategias no las estoy entendiendo. Pero si tú estás contenta con tus estrategias, yo para qué te las voy a poner en duda. he leído ese movimiento y he dicho, no puede ser, mi salvación, que alegría, si, van a pasar por aquí, no entiendo, otra ambulancia, puedes pasar rápido, que para luego es una ambulancia, hay un ludicolo, menos mal que me han cambiado ya. Es que creo que el ludicolo no es muy útil, pero me lo quedaba perfectamente. Hay que ilusionar un ludicolo. Siempre te da alegría un ludicolo. Bellidum. ¿Qué es Bellidum? No lo sé. Rush. Este no sabe la mitad de los movimientos, pero no sé si es enfado. No, enfado no. Es como enfado, pero de tipo normal y no de tipo lucha. Digo, de tipo dragón. ¿Qué es esto? No me sé el tema naturalezas, no voy a liarla. A la mitad vas a subir un nivel, enhorabuena. Para enfrentarte a Arbok. Y eso ha sido un crítico, de verdad. Espérate. A ver. A ver. Gimmy Go. Gimmy Go. ¿Evoluciona? Que no sé cómo evoluciona esto aquí. Vale. Ah, un ludicolo y un hombre. Pues bueno. Vale. No. ¿Este no? Tú sí. A ver. Vamos a ver. Y... Este. Vale. Ludicolo fuera. Y ya el hombre que nos ha taqué por lo que quiera. Y ya el hombre que nos ha taqué por lo que quiera. Hidmonchan. Duoblade. Toxicroak. Critical hit. No. Hidadren. Bueno, eso me da más igual. Vamos a ver. Fire Punch. Y otra vez. Strength. Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Es que no me gusta que mis Pokémon se hagan daño. Oye, otro que no me acuerdo el nombre, pero en español es como el pájaro sato de fuego. Marston. Vale. Tú sí. Tú sí. Tú ahora mismo. Para mi equipo. No sé por quién te voy a cambiar. Pero vamos. Ahora mismo te vienes. No quería ser Marston. No pensaba que estaba usando Tacle. Ahí antes estaba Tacle. Que es como placa. No. 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 Que no sé de naturaleza. Ahora habrá alguien diciendo, color roto que está. ¿Cómo pueden? Oye, no sé, la naturaleza yo lo siento mucho. Esto me baja el ataque. Claro que además con la habilidad Fluffy me hacía más daño. No estoy yo ágil para pensar estas cosas. Pues pongo a Hitmonchan que pase lo que pase tenga un movimiento bueno. Sácame algún Pokémon contra el que no tenga un movimiento bueno. Venga, te reto. Esto de que estén los movimientos en inglés es lo que me fastidia porque no me entero de la mitad de él. Me ha usado sol 3. Si eso es para molestar más que para otra cosa, no entiendo por qué lo hacen. Adiós a tu porno de tipo psíquico. Te he quitado uno de tus mayores focus punchers. No. Es que lo de gastarme un turno así. No vas a sobrevivir, Hitmonchan. Tú y yo lo sabemos. No vas a sobrevivir el turno ese que te estás pensando. ¿Por qué ataca delante? Pues por fallar. Toma. ¿Por qué no se lo ha cargado? Estoy como un overlevel, ¿no? Oye, ¿puedes tener Pokémon que me den algo más de experiencia? Es que ese bronzo no me ha gustado. Cambio. Es que para cambiar. También podría haber usado cualquier otra cosa menos el de tipo juego contra Sarache. Pero bueno, ya a estas alturas no vamos a ponerlos con esa esponja. ¿Y qué le queda? ¿Sans, tío? Si no está con... ¿Bien? Bien, vale. Por cuatro. Vale, de momento el equipo muy bien. O sea, estaría bien que me ofreciese una piedra noche de una vez, pero bueno. Mira, a ver, este es raro. ¡Ay, un Torko! Vale, otro raro. ¡Ay, Jaulucha! Mira, con pata de asalto. ¡Mi Mimikyu! Vale, sí. Mi Mimikyu es que me conecta ya a mi Mimikyu muy bien. ¡Ah, mira! Otro de estos. Ya no es el video, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, vale. Pues está bueno. Vamos a ver. Esperad, aquí. El gacha para que veáis cómo es. Se reclama aquí que antes no se han dado un y no lo he usado contra Fantina. Ah, un épico. No me había salido ningún épico. Venga, Thundercats. Cuántas vidas me ha quitado como Giga Drain. No sé cómo voy a superar la curación que se ha llevado. Cuando me toca contra otro boss ya irá tocando, ¿no? Venga. Give me Gull Toxic. ¿Una piedra noche? No, que me van a dar. Pues tampoco. Tampoco tengo ninguno mejor. No es muy efectivo. Vaya. Por lo menos se ha dado la vuelta. Venga. Justo a puño fuego. ¡Hala! Venga, un crítico. ¿Por qué no? Venga, encima ahora me atacará antes. Ahora que no sean eficaces, pues el Fire Food. Venga, Give me Toxic Rock. Y venga, Hitmonchan de vuelta. ¡Seis mitos! Para este a lo mejor sí cambio. Venga, Hitmonchan. Que tengo puño y hilo. ¡Pum! Pero claro, puño y hilo se me olvidaba que no es especialmente bueno. ¿Captura seis mitos? Por capturar. Ya que está en rojo y tal, pero no me lo voy a quedar. Venga, danza espada. Ya que nunca utilizo movimientos buenos de ese tipo. Pues bueno, habrá que usarlo que estoy viviendo ya a mi Hitmonchan. Sí, te vas a enfrentar tú. ¡Pum! ¡Hala! Vale, sobreviví a este golpe y... ¿Está dando el punto? ¡Pum! Vale, paralizado. El siguiente ataca después. ¿Qué es lo que me importa? Oye, Kimigo, ¿y cuándo tienes pensado evolucionar? Porque me la estoy jugando mucho por ti. Mira, ya he cortado algo. Me la estás jugando, ¿eh? Venga, pues nada. Voy a jugar en plan... Oh, super estratega. Te voy a utilizar danza espada. ahí lo hace, venga. Tanto subís la estadística. Me ha gustado que lo utilice para aceptar. Tanto subís la estadística está de mal. Cortemos esa mariposa por la mano. Aquí un poquito se ha quedado. Pensaba que se iba a sacar algo más útil. Ha entrado en un bucle. Perfecto, todo va bien. Se ha dado cuenta de que no tiene nada bueno contra él. Estaré pensando ahora mismo, porque no está funcionando ni maravillosa estrategia. Mira, otro de los tickets de los huevos. Sí, quiero cambiar de Pokémon. Da movimiento. Pum. Da movimiento. Y ahora, antes de que se me olvide, vamos a reclamar el ticket que luego tardo más. Mira, vamos a cambiarlo. Ahí me gusta. Ahí bien. Ahí sí. A ver qué nos da. Bueno, ahora raro si como... Fire Punch. Bien, así me gusta. Guau. Sí que vamos a subir rápido. Oh, divide dolor. Venga, esto puede ser... No, 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 no. Belch, ¿qué es Belch? Creo que le eructo ese. Es que Rare Candy sí ya están ganando con mucha... Tengo que dejar de utilizar movimientos aunque... Aunque parezca que... porque además esto es roca, no es tierra. Va, venga. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga. Sí, 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 sí. ¿Qué legendaria habrá al final de esto? Porque en el de ayer estaba Deoxy y yo creo que habrá un legendario. Si proponerte más cosas... ¡Un 90s! Me emociono cada vez que veo así Pokémon. ¡No! Una que yo también. Si es que hay veces que tengo completamente maldición. Estaría bien que en algún momento evolucionasen dos Pokémon que están en una evolución que no es la más apropiada. Y también ya que éste aprendiese un movimiento de tipo fantasma que sea decente, no estaría nada mal. Ahí te digo que hay movimientos de tipo fantasma que sean atacantes físicos hay. No me ofrecen nada bueno. Que me cae yo si el puño es fuego. Venga. Ah, mira. Venga. Cuanto más combate Roblox, menos parte un parámetro. A ver si hago Rockslide. Si es a los dos. Venga, solo dos. Vamos. Y Roblox fuera. Vale. Y Roblox. Venga, no os voy a ver que vamos a ir ahí. Y... el rufle fuera. por qué creo que hay uno del equipo que tiene los pokémon decentes? fíjate. está bien esto de entrenar así. gracias por ponerlo fácil. vas a llegar al nivel 60 y vas a seguir sin evolucionar. no es que te quiera meter prisa. bueno, sí. qué gran autodestrucción. te ha salido muy rentable Electrode. no, que no le quiero enseñar movimientos que le sacan daño. vale, 61. el manchan sube, beware sube... eso es que... es tanto quitarlo de en medio al principio. para qué te ha servido para mí? espero que ahora me dejen subir más los pokémon de nivel, porque ya han llegado al máximo. no, 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 no. hola, hola, Jotip. mira, Jotip me parece muy bueno. me parece bien. y ahí es a Mantis. y va bien. bueno, pues por si ahora me sale un super... digo, pseudo-legendario o algo, supongo. venga, Rock Slide. sí, efectivamente se nota el... ya te acabo. vale, no, no me han subido lo de poder subir más a nivel a los pokémon, la verdad. hola, Stinny. hola, Stinny. hay algunos pokémon que solo sois un ramito. pero en una piedra de noche no os estrelláis ninguno, ¿eh? no hay interés por aquí. no hay interés por aquí. se ve que no tienen movimientos de tipo fantasma. es que si por lo menos los tuvieran... objetos equipados estelerantes. venga. gimmegall, ¿cuándo piensas evolucionar? ¿algún día? por favor. a ver, 40 contra quién? oh, contra este, contra el de TIP Punta de Paldea. un intento. por un momento pensaba que me lo iba a explicar. estaba flipando. está todo en mi equipo al nivel 62 y no te tengo miedo. ala, fuera. que tiene banda focus o algo. ala, pues para no ser efectivo, Jesús. ala, otro fuera. este genio no ha sido tan difícil. bueno, no está así. de repente me sacará alguno que me voy a soltar. pero... hola, Brilum, ¿qué tal? ¡pum! que me ibas a atacar tú primero, ¿eh? eso te habías creído. un... y Leplom. no creo que sea su Pokémon más fuerte, fíjate. adiós. va. vale. vale. hay un Explode, qué guay. a ver, vamos a hacer lo de... lo de... los juegos. dos raros y tres comunes. vale, vale. eh... contratira a Hummer. ah! ha fallado. pon. lo ha sido. 40.000, jesús. si da gusto entrenar. mmm. Siempre es recomendable los gestos de experiencia. Nunca dejarlos pasar. Oh, vale, ya van a subir. Hay un Phantom, mira qué cuqui. Normalmente le daría algo más de emoción, pero es que como va a tardar tanto el vídeo, como que lo dejamos. Hay un Salambit. Ah, pero macho, ¿para qué quiero un Salambit macho? Me voy a llevar esto por llevarme. Lick and Rock de media del atardecer. Ah, qué guay. Creo que es posiblemente el peor Pokémon que lo está. Lo voy a capturar. La verdad es que no se para aquí. No creo que sea un buen cambio. No tal, pero yo qué sé. Un Lick and Rock de atardecer. Habrá que capturarlo por capturar. Claro, es que... No, es que no lo voy a cambiar, pero vamos que... Qué jo, un Lick and Rock de atardecer. Qué ilusión. Supongo a estas alturas de la partida que evolucionará por objeto también el Gimmigol. No sé. Un Ursa luna, vale. Sí, Toxic Rock, sí, lo quiero cambiar. Ir volviendo. A ver, Rock Slide y... Suerte. Obviamente no es muy efectivo. Oh, pero... Los dos han retrocedido. Perfecto. Tú vas a... y tú... A ver... Este fuera. Y me gustaría que sobreviviese Usa luna. Usa luna sí que lo veo más interesante. Aunque si no sobrevive... Es que cuando el equipo sí que me gusta, pues ya es complicado de ver por qué lo sustituyo. Porque me encantaría sustituir por algo útil al Gimmigol. Que me han timado. Bueno... En fin... En algún momento confiaremos en que evolucione. Pues cinco Roboballs... A ver... Hammerang contra la roca... Y... No, espera. Hammerang contra esto... Y no sé... Ah, bueno. Pues me daba un punto. Perdona. La última vez que le haces eso a mi hermanita. ¡Hala! Y el otro salta. Ah, vale. Pensaba que había puesto los ataques al revés. No, entonces me ha venido mal. A ver... No sé. Pondré al Gimmigol. A ver si... Poniendo a estos dos y ganando al otro, me salen sus objetos para... Para atacar. Ah, sí. Que no me ha hecho mal. A ver... Ahora... Quiero un objeto evolutivo. Por el amor de Dios. Quiero que uno de estos dos evolucione después de esta vez. Pues se le hizo Scal. Doof Ryu contra Gimmigol. Ay, mira, que te gano. Es que ya me da igual ya. Encima va a ser difícil de... De quitarse de nuevo. Ni siquiera para... dennos. Puño de hielo. Ah, bueno. Me vale igual. No. a la afuera. Qué ganas de cambiarme en el game. Lo he puesto con toda la ilusión por ver si lo evolucionaba y tenía el Golden Glock, ¿para qué? Yo de verdad que lo he puesto con toda la ilusión en el mundo. Vamos, en cuanto capture otro, fuera. ¿Ves? Ni uno, ni uno. Gorgonaut, mira, ya sé por quién lo voy a cambiar. Aquí luego me estaba preguntando si quería ver las estadísticas. Vale. Pum. 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 Y los dos a este. Fuera. Fuera. Adiós, Probopas. Tenía las Roboballs. Bienvenido a mi equipo. Mimigol fuera. Qué decepción de captura. Oh, de hecho, espérate que lo voy a cambiar por Crobat. Venga, si sobrevive al golpe que no lo va a hacer, lo captura. Efectivamente, la verdad. Pues un movimiento de tipo volador no me habría ni idea ni tan mal, pero bueno. Seguro que hagas tipo lucha. Venga, vamos a jugárnosla. ¿Quién es el jefe final? Yo digo que Marsado o... ¿Cómo se llama? No me estoy acordando del nombre. Ursifu. ¿Ursifu o Marsado? Una de esas dos yo creo que va a ser el último. Qué pena que Garganaxi va a ser el único que no va a estar al día. Ya estamos llegando al final. Ofrecerme cosas mejores. De hecho, entre otras es un revivir. ¡Ay, un Glimora! El Pokémon que no supo utilizar es un entrenador. Y fuera a esta zona. Pensaba que no se había pillado. Bueno, sí. Me dejas descongelar a mi pobre sí. Que ya se ha quedado un poquito atrás de nivel después de carrilar todo este tiempo, pero... No, no. No, no. ¿Contra quién? Genesec. ¿Y por qué han sido todos los yantes? Bueno, da igual. A ver... No, no había nadie. Firepump. Y justo Darmanitan se me tiene que quedar por detrás. ¿Se los va a cargar a todos de un golpe en serio? No puede ser. Vamos a encontrar una cosa. Saltkut, por favor. No, 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 no. A ver... Tienen que dejarme alguna posibilidad. Vale. Uno. Oh. Dos. Vale. Eso sí, en fallar ningún ataque no te creas que va a fallar ninguno. Él lo de fallar ataques no lo he llevado. No. 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 Voy a perder. Tío, ¿en serio? No. No puede ser. Es que sí. En fin. Bueno. Hemos llegado hasta el final por lo menos. Sniff, sniff. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Llegar hasta el final conmigo, pero no conseguir cargarnos a Genesec. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.